En la frontera ya cuentan las horas para debutar ante su afición. Este viernes frente a Toluca en la cancha del Benito Juárez, Paul Aguilar, uno de los refuerzos estelares de Bravos, se dice contento por regresar a esta plaza. Bien, la verdad contentísimo por esta grandísima oportunidad que se me está brindando. Agradecimos con Tuca, con todo su cuerpo técnico, Rafa, todos los muchachos, con la directiva, regreso a la que en algún momento fue mi casa, donde fue donde inicié en el fútbol, profesionalmente en primera A. El exseleccionado nacional llega al equipo dirigido por Ricardo Ferretti con el objetivo de aportar todo su recorrido. Sí, y bueno, vengo a aportar mi ganito de arena, mi experiencia, tratar de sacar adelante los retos y las metas que tenemos. Para el lateral de 35 años, el apoyo de la afición será crucial. En este torneo, Grita por México, Apertura 2021. También pedirles que nos vengan a apoyar, que aquí vamos a estar dando lo mejor por el equipo, por la institución, y bueno, seguro estén que vamos a sacar todos los logros adelante. Maxi Miliano Barraza, Deportes Chihuahua.